Bienvenidos a la segunda sesión de esta capacitación de RSETS, Clasificación de cultivos agrícolas con radar de apertura sintética y teledetección óptica. Soy Erika Podes y soy instructora con el programa de RSETS y científica en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. La sesión de la semana pasada cubrió un resumen de los fundamentos de la teledetección por radar y sus aplicaciones a la agricultura. La presentadora invitada para esa sesión fue la doctora Heather McNairn del Centro de Agricultura y Agricomida de Canadá. La sesión de hoy será un recordatorio de teledetección con datos ópticos y una introducción al uso del software de código abierto de la ESA, la Agencia Espacial Europea, llamado SNAP, para procesar datos de Sentinel-2 y Sentinel-3. El software permitirá extraer las variables biofísicas y los índices radiométricos de la vegetación. El autor de la presentación de hoy es Fabrizio Ramoino, quien trabaja en la ESA desde el 2011 y es un experto en el uso de los datos ópticos y térmicos. Él preparó la presentación junto con ayuda de su colega Magdalena Fitric, quien también trabaja en la Agencia Espacial Europea. Amalia Castro Gómez tradujo el material al español y ella lo estará presentando hoy. Amalia también trabaja en la Agencia Espacial Europea en ESBEN. Y aquí tenemos un recordatorio de la estructura del curso. Hoy estamos en la segunda sesión. La tercera sesión será el próximo martes 12 de octubre. Tratará sobre una guía para la clasificación operativa de cultivos, tanto con datos ópticos como de radar. Esa guía cubrirá dos partes, así que una será el martes 12 y la segunda parte será el jueves 14 de octubre. Y la última sesión será el martes 19 de octubre y tratará sobre la extracción de variables biofísicas con datos ópticos para apoyar al monitoreo de prácticas agrícolas. Los objetivos de aprendizaje. Al finalizar esta sesión, ustedes habrán aprendido las bases de la teledetección de datos ópticos, las características principales de los datos de Sentinel-2, la base teórica de los índices radiométricos y de las variables biofísicas, así como su uso para aplicaciones agrícolas. Las características principales del software SNAP y cómo usar SNAP para preprocesar datos ópticos de Sentinel-2 y calcular índices radiométricos. Entonces, con eso estaremos comenzando la presentación, la cual Amalia Castro Gómez de la Agencia Espacial Europea estará presentando. Bienvenida, Amalia, y muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Amalia Castro Gómez, yo trabajo en la AESA, en ESRIN, y presentaré la versión en español de este webinar en nombre de mi compañero Fabrizio Ramoino, que es el autor de los contenidos. Fabrizio trabaja también en esa ESRIN desde el 2011, como experto en el uso de los datos ópticos y térmicos. Él preparó los contenidos con la ayuda de otra colega que se llama Magdalena Fitschik. Entonces, juntos vamos a ver un recordatorio sobre los datos de teledetección ópticos y sobre el procesado de datos de Sentinela 2 y Sentinela 3, usando un software de la ESA llamado SNAP. Este software nos permitirá extraer las variables biofísicas y los índices radiométricos de la vegetación. Pues bien, los satélites ópticos y los instrumentos ópticos son sensores pasivos. Esto significa que recogen la información radiación y mide en radiación que se origina en fuentes externas, en este caso el Sol. El Sol emite radiación hacia la Tierra. Una parte de la radiación emitida por el Sol es dispersada por la atmósfera mientras la atraviesa, con lo cual parte de la radiación solar no llega a alcanzar la superficie de la Tierra. Pero otra parte sí que llega a la superficie terrestre y entonces la superficie terrestre la refleja y puede entonces ser medida a nivel del sensor del satélite. El ojo humano es una especie de sensor de teledetección que recoge información del espectro electromagnético, en concreto de la parte visible del espectro. Usando sensores de teledetección, por ejemplo, a bordo de un satélite, podemos recoger información sobre otras partes del espectro que no son visibles. Por ejemplo, podemos recoger información en el rango que va del visible al infrarrojo cercano, o al infrarrojo de onda corta, o al infrarrojo térmico. Desafortunadamente, estas partes del espectro se ven afectadas en gran medida por la atmósfera y por las nubes que bloquean la radiación reflejada por los objetos que hay en la superficie terrestre. Así que es importante que el satélite, su sistema, pueda tener en cuenta los efectos, la influencia de la atmósfera en los datos recogidos. Por ejemplo, en el procesado de los datos obtenidos, se incluye una parte que elimina o compensa el efecto causado por algunas de estas influencias atmosféricas. Entonces, por este motivo, necesitamos preprocesar los datos ópticos, o sea, para poder tener en cuenta la influencia de la atmósfera en la radiación medida por el sensor. Necesitamos, pues, aplicar la llamada corrección atmosférica, que tiene en cuenta los gases y las partículas presentes en la atmósfera que puedan haber afectado o modificado la radiación que llega al sensor. Debemos compensar esa influencia. Pero preprocesar datos ópticos incluye, además, la detección de nubes y la eliminación de nubes con algoritmos especializados. Otras etapas del preprocesado que pueden ser necesarias incluyen la reproyección, el remuestreo, en inglés resampling, y el corregistro o correlación. Gran parte de la superficie terrestre está cubierta por nubes y, por lo tanto, la mayoría de las imágenes de observación de la Tierra que usan el espectro visible incluyen un número significante de píxeles con nubes. El píxel de una imagen puede estar totalmente libre de nubes, parcialmente cubierto por nubes, o bien totalmente cubierto por nubes. Y los métodos de detección de nubes se pueden agrupar en distintas categorías. Los métodos que usan un valor de umbral aplicado al espectro, en inglés serían los Spectral Threshold Methods. Tenemos también los métodos que extraen y clasifican ciertos elementos, en inglés Feature Extraction. Luego los algoritmos de aprendizaje, o sea, en inglés Learning Algorithms. Y los métodos con un enfoque de análisis multitemporal o multisensor. Antes de que la radiación solar utilizada en teledetección alcance la superficie terrestre, tiene que viajar una cierta distancia, atravesando la atmósfera terrestre. En la atmósfera hay partículas y gases que afectan, que modifican, la luz y la radiación que le llegan. Tenemos los llamados efectos de dispersión, por un lado, y de absorción. La dispersión ocurre cuando las partículas o las moléculas más grandes de los gases presentes en la atmósfera interactúan con la radiación y causan que esta misma radiación cambie su dirección original, que sea redirigida. En cambio, la absorción significa que las moléculas de la atmósfera absorben la energía en algunas regiones del espectro, o sea, en algunas longitudes de onda. Para un análisis más detallado, entonces, nos conviene usar los llamados productos de la reflectancia de la superficie, que nos permite lo siguiente. Permite comparar distintas imágenes entre sí. Permite que las mediciones sean repetibles, por ejemplo, al comparar las mediciones del satélite con mediciones del espectro electromagnético tomadas en campo, a nivel de la superficie directamente. Y permite también que las medidas tomadas sigan una unidad física conocida. Por estas razones, para extraer desde el satélite la reflectancia, necesitamos añadir de nuevo las componentes que se perdieron debido a la influencia de la atmósfera, cuando la radiación que medimos estaba atravesando la atmósfera. Aquí vemos más detalle de los componentes de la atmósfera. Hay otras etapas de preprocesado que he mencionado antes rápidamente y que son las siguientes. Reproyección es cuando se trabaja con imágenes de satélite tomadas desde diferentes satélites. Entonces es posible que necesitemos reproyectarlas porque puede que no vengan con el mismo sistema de coordenadas. Por ejemplo, las imágenes de Sentinel-2 vienen en UTM-WGS-84. Pero si queremos proyectar estas imágenes de Sentinel-A2 a Google Earth, entonces tenemos que reproyectarlas a LatLong-WGS-84. Luego, el remuestreo. El remuestreo o resampling puede ser útil cuando tenemos datos de distintas fuentes que tengan resoluciones espaciales diferentes. O incluso si son de la misma fuente, por ejemplo, dos bandas de Sentinel-A2 con resolución espacial diferente. El caso es que la resolución espacial es diferente y entonces para hacer que las imágenes se solapen correctamente para poder apilarlas, necesitamos primero hacer un remuestreo de todos los datos siguiendo los parámetros que tenga el dato o la imagen que elegimos usar como referencia. Una etapa adicional del preprocesado puede ser el corregistro, que es muy útil para asegurar que las imágenes se solapen a la perfección con mayor detalle. Por lo tanto, permite maximizar la precisión de la geolocalización, sobre todo útil para análisis de series temporales. ¿Por qué? Porque en este tipo de análisis, si las imágenes que usamos en nuestra pila tienen un desplazamiento entre sí de tan solo un píxel, ya nuestros resultados se pueden ver afectados. ¿Pero por qué querríamos usar series temporales? Pues una serie temporal se define como un conjunto de imágenes satelitales que han sido adquiridas sobre la misma zona de interés, pero en momentos distintos. Puede estar compuesta por imágenes tomadas por distintos satélites y la ventaja es que así tendríamos una serie de datos más numerosa, o sea, más densa, con un menor intervalo temporal entre las imágenes. Las imágenes temporales, perdón, las series temporales de imágenes satelitales ofrecen oportunidades para entender de qué manera la Tierra cambia, así como oportunidades para determinar las causas de dichos cambios y predecir su evolución. Ahora querría enseñarles un ejemplo muy interesante del satélite Copernicus Sentinel-2, que ya he mencionado antes, es un satélite óptico de alta resolución usado para monitorear zonas terrestres y costeras. El satélite lleva a bordo un instrumento multiespectral. Multiespectral significa lo siguiente, la radiación que llega al sensor está compuesta por distintas longitudes de onda, ¿verdad? Pues el sensor, al ser multiespectral, es capaz de registrar mediciones correspondientes a varias de esas longitudes de onda. De ahí que se le llame sensor multiespectral. De hecho, el sensor mide la radiación correspondiente a 13 de las bandas del espectro electromagnético. Produce resultados, imágenes, a distinta resolución espacial para cada una de esas bandas. Aquí se complica un poco. En concreto, para cuatro de las bandas produce resultados con una resolución espacial de 10 metros. Esto es así para las bandas correspondientes al azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. Luego tenemos, para seis de las bandas, resultados producidos con una resolución espacial de 20 metros. Esto es así para dos bandas del infrarrojo de onda corta, para tres bandas de la zona llamada margen rojo, red edge en inglés, entre el rojo y el infrarrojo cercano, y para otra banda adicional en el infrarrojo cercano. Además, para tres de las bandas que tiene, produce imágenes con una resolución espacial de 60 metros, que se usan sobre todo para las correcciones atmosféricas y de la nubosidad, de los cirros en concreto. Si comparamos Sentinel-2 con Landsat, la diferencia es que Sentinel-2 mide en la zona llamada margen rojo, red edge, que mencionaba antes. Esto es una cosa que Landsat no hace. Pero, en cambio, Sentinel-2 no tiene bandas térmicas, cosa que sí está presente en los productos de Landsat. La resolución espacial y temporal también varía entre ellos, entre Sentinel-2 y Landsat, ya que Landsat tiene una resolución espacial de 30 metros y una frecuencia de paso de revisita de 16 días. En cambio, Sentinel-2 la frecuencia de paso a nivel del ecuador es de 5 días, eso sí, contando los dos satélites de la constelación, Sentinel-2A y Sentinel-2B que funcionan complementándose siguiendo la misma órbita. Y estas serían las dos diferencias entre Sentinel-2 y Landsat. Abajo a la izquierda podemos ver un mapa de la cobertura de Sentinel-2 con las distintas órbitas y vemos que prácticamente cubre todas las áreas terrestres y costeras en verde cada 5 días, en amarillo cada 10 días, incluso las islas con adquisiciones sistemáticas. Tenemos dos niveles para las imágenes o los productos de Sentinel-2. El nivel 1C que en inglés encontrarán mencionado como L1C por Level 1C y el nivel 2A L2A en inglés. Los productos, las imágenes se distribuyen en una estructura llamada gránulos que cubren áreas de 100 km por 100 km. Estos gránulos son las áreas mínimas indivisibles dentro del producto. Es decir, que no se distribuye en unidades más pequeñas que eso. Estos productos o estas imágenes se distribuyen de manera gratuita y abierta para todo el mundo a través del portal de acceso llamado Copernicus Open Access Hub. Los productos de nivel 1C L1C por sus siglas en inglés corresponden a la reflectancia en la parte superior en el techo de la atmósfera en geometría cartográfica. Mientras que los productos de nivel 2A L2A corresponden a la reflectancia en la parte inferior de la atmósfera. O sea, a nivel de la superficie terrestre y siempre en geometría cartográfica. O sea, nivel 1C en el techo de la atmósfera y el nivel más avanzado el nivel 2A en la parte inferior de la atmósfera. Esto significa que los datos de Sentinel-2 correspondientes al nivel de procesador 2A ya incluyen una corrección atmosférica. Esta corrección atmosférica se ha hecho previamente usando un procesor llamado Send2Core que es el que usa el segmento terrestre de datos de carga útil de la ESA cuando los genera para ponerlos a disposición del público y que también está disponible para el público mismo para que lo utilicen los usuarios directamente si es que quieren generar ellos mismos sus productos de nivel 2A. Send2Core es accesible de varias maneras a través de la llamada STEP que es la Scientific Toolbox Exploitation Platform Hablaremos de ella en detalle más adelante y se puede usar en el software Snap como plugin o bien a través de la línea de comando como herramienta independiente. Los productos generados por este procesador Send2Core como decíamos corresponde al nivel 2A Send2Core nos genera los productos de nivel 2A es decir a la reflectancia en la parte inferior de la atmósfera a nivel de la superficie terrestre en geometría cartográfica pero también produce un mapa de clasificación de la imagen que contiene unas capas básicas de cobertura del terreno incluyendo las nubes tiene además un mapa de vapor de agua y un mapa del espesor óptico de los aerosoles pero no es la única herramienta disponible para hacer la corrección atmosférica de datos de Sentinela 2 hay otras herramientas y según nuestra aplicación nos puede interesar más una o bien otra por ejemplo tenemos Maya que fue desarrollado junto con CESBio y CNES y con DLR tenemos también LASC desarrollado junto con la NASA y tenemos también I-Core desarrollado por Vito o bien Cora desarrollado por Brockman Consult entre otros aquí tenemos ejemplos de productos de nivel 1C y de nivel 2A de Sentinela 2 a la izquierda tenemos el nivel 1C es decir la reflectancia en el techo de la atmósfera en la parte superior y a la derecha el producto de nivel 2A que es el que tiene los efectos de la atmósfera corregidos vemos la composición RGB en color natural a la izquierda para el nivel 1C y a la derecha para el nivel 2A este último correspondiente a la imagen como decíamos tras la corrección atmosférica tal y como decíamos tenemos también el mapa de clasificación de la imagen después de la flecha azul tenemos el mapa de clasificación de la imagen el mapa del vapor de agua y el mapa del espesor óptico de los aerosoles o sea que empezando por la izquierda la primera imagen es la de nivel 1C en el techo de la atmósfera la siguiente es la de nivel 2A en la parte baja de la atmósfera y luego los productos adicionales que vienen como parte del nivel 2A vapor de agua espesor óptico de aerosoles etc los datos de sentinel 2 se pueden usar para varias aplicaciones como por ejemplo las que ven aquí la clasificación de la cobertura terrestre agricultura aplicaciones forestales monitoreo de vegetación calidad de agua monitoreo de zonas costeras batimetría aplicaciones en áreas urbanas geología y muchas otras en esta animación vemos la serie temporal de sentinela 2 sobre un dique y nos muestra los cambios en el nivel del agua a lo largo del tiempo que va transcurriendo en la en la en la barra de abajo según vemos con la flecha roja y aquí en cambio tenemos una serie temporal creada con Landsat que va desde 1984 hasta el 2018 y nos va mostrando la deforestación en la zona de Rondonia en Brasil bueno ahora vayamos un poco más en profundidad en el tema de procesado de datos y veamos como los datos multiespectrales se pueden usar para monitorear la vegetación y los cultivos uno de los métodos principales que se usan para monitorear la vegetación así como el suelo y el agua son los índices radiométricos los índices radiométricos son medidas cuantitativas que se obtienen directamente con datos de teledetección gracias a la combinación de las mediciones tomadas en varias de las bandas espectrales es decir se combinan las bandas entre sí y se extrae el índice el índice radiométrico más común es el llamado índice diferencial normalizado de vegetación que por sus siglas en inglés conocerán quizás como NDVI se calcula usando la ecuación que pueden ver a la izquierda con las bandas del infrarrojo cercano o sea NIR y del rojo debido al hecho de que este índice usa las bandas del infrarrojo cercano y del rojo puede extraer información sobre la vitalidad de la vegetación y se basa en el hecho de que la clorofila presente en la vegetación sana refleja sobre todo radiación en el infrarrojo cercano lo que vemos en la imagen es un ejemplo del NDVI calculado los niveles más altos nos aparecen en color verde allí donde hay vegetación sana y los niveles más bajos en azul donde no hay vegetación otro índice radiométrico que puede ser calculado con los datos de Sentinel-2 y que es útil para monitorear los cultivos y la vegetación es el llamado índice del margen rojo que se basa en una interpolación linear este índice es sensible al contenido de clorofila de los cultivos pero también a su contenido en nitrógeno con lo cual nos ofrece una información muy valiosa sobre el cultivo y sobre su desarrollo si queremos extraer información sobre las características físicas de la cubierta de la vegetación podemos usar las llamadas variables biofísicas las variables biofísicas no se derivan directamente de los datos de teledetección al contrario que los índices radiométricos no se derivan directamente de los datos de teledetección porque se necesita información auxiliar por ejemplo datos in situ o modelos de transferencia radiativa hay varias de estas variables y entre las más importantes para cultivos encontramos el índice de superficie foliar LAI por las siglas en inglés o el FAPAR encontramos también la fracción de cubierta vegetal el contenido de clorofila en las hojas y el contenido de agua en la cubierta vegetal hay más detalles en estas diapositivas y ahora pues en la segunda parte de este webinar veremos cómo extraer estas variables usando el software de la ESA llamado SNAP en esta imagen vemos las variables biofísicas que se pueden usar para monitorear ciertas características de los cultivos según lo que queramos monitorear nos indica qué índice es más recomendable por ejemplo para monitorear la fenología nos decantaríamos por usar el LAI el índice de la superficie foliar y como segunda opción para completar podríamos usar también FAPAR o la fracción de cubierta vegetal FCOVER de igual manera si quisiéramos conocer el impacto de una plaga en un cultivo usaríamos el índice de superficie foliar LAI las variables las variables biofísicas y los índices radiométricos se pueden derivar también de otros datos ópticos no solamente de sentinel a 2 incluso de datos con resolución espacial más baja que la que presenta sentinel a 2 y por ejemplo si nuestro objetivo es extender el área de estudio a escala regional o incluso más allá de la escala regional continental o global tenemos que encontrar un compromiso entre la resolución espacial y el área que deseamos cubrir en este caso por ejemplo podríamos usar datos de otra misión de Copernicus como es el satélite sentinela 3 sentinela 3 es un satélite dedicado al estudio de los océanos y de la superficie terrestre que es operado conjuntamente por la ESA y por EUMEDSAT nos provee imágenes como decíamos para los servicios operativos de observación ligados a la superficie terrestre manejados por la ESA y de los océanos manejados por EUMEDSAT este satélite sentinela 3 lleva a bordo cuatro instrumentos cuatro sensores distintos uno es OLCI por las siglas en inglés sería Ocean and Land Color Instrument es decir el instrumento dedicado al color oceánico y terrestre otro es el SLSTR que en inglés sería Sea and Land Surface Temperature Instrument es decir el instrumento dedicado a la temperatura oceánica y terrestre el tercero es SRAL por sus siglas en inglés es un altímetro de radar de apertura sintética y por último el otro sensor por sus siglas en inglés es MWR Microwave Radiometer es decir un radiómetro de microondas Sentinela 3 en realidad es una constelación de dos satélites Sentinela 3A y 3B es decir igual que Sentinela 2 que también como decíamos antes es una constelación de dos satélites el Sentinela 2A y el Sentinela 2B pues bien en Sentinela 3 los dos satélites que lo conforman funcionan como una constelación siguen la misma órbita pero separados por 180 grados porque así proporcionan una cobertura más completa una cobertura de la superficie terrestre ambos satélites de todas formas son idénticos tienen los mismos sensores que he mencionado antes el ancho de barrido para las imágenes tomadas con el sensor Olzi es de 1270 kilómetros con una resolución espacial de 300 metros en la versión de la imagen en resolución completa y de 1,2 kilómetros en la versión de la imagen en resolución reducida para el sensor para otro de los sensores para SLSTR tenemos en cambio un barrido con dos hileras una vista desde Nadir para la cual el ancho de barrido es de 1420 kilómetros y de 740 kilómetros para la vista oblicua Sentinela 3 es un satélite que sigue una órbita polar heliosincrónica con un momento de paso en torno a las 10 de la mañana hora local los productos de sentinela 3 del sensor Olsi de nivel 2 sobre la superficie terrestre ya sea en resolución completa o reducida vienen del procesador Olsi nivel 2 que contiene los productos geofísicos terrestres y atmosféricos en resolución completa y en resolución reducida también tenemos por ejemplo el índice global de vegetación de Olsi el Olsi Global Vegetation Index en inglés tenemos también el índice de clorofila terrestre tenemos también el producto de vapor de agua y todo esto está disponible para los usuarios que significa que no hace falta procesar los datos de sentinela 3 para extraer el índice que nos sirve por ejemplo para estimar el contenido de clorofila en la vegetación ya que dicho índice ya viene preparado se pone ya a disposición de los usuarios dentro del producto de nivel 2 o sea bastante práctico y bueno ahora tras esta breve tras este breve recordatorio de la teledetección de datos ópticos vamos a presentar el software de la ESA que se llama SNAP ¿por qué? porque es muy útil para procesar datos ópticos además de otro tipo de datos como radar o térmicos pero que bueno no los cubriremos en este webinar SNAP es el acrónimo para Sentinel Application Platform plataforma para las aplicaciones de Sentinel pero en realidad a pesar del nombre SNAP el software SNAP se puede usar también para otros satélites no sólo para los datos de Sentinel sino para datos de otros satélites también porque tiene módulos funcionalidades que lo permiten específicamente diseñadas para eso bueno el software es gratuito y su código es abierto se basa en Java como marco de desarrollo en SNAP es posible incluir también aquellos plugins o módulos escritos en Python que uno mismo haya desarrollado personalmente para su situación particular con la idea de completar las funcionalidades que ya vienen incluidas por defecto dentro del software además tiene una interfaz gráfica intuitiva y tiene una función de ayuda online que incluye muchos tutoriales incluye también un foro muy activo donde ustedes pueden intercambiar experiencias pero también consejos con otros usuarios y de hecho también con los propios desarrolladores de SNAP que tienen una presencia fuerte dentro del foro se puede descargar este software como decía de manera libre y gratuita para todo el mundo desde la página step.esa.int aquí vemos algunas estadísticas rápidamente se superaron recientemente las 820.000 descargas de SNAP contadas desde junio del 2015 o sea que es un software muy popular y la plataforma step que es la plataforma del marco donde se integra SNAP ha sido visitada más de 1.320.000 veces desde junio de 2015 para explicar un poco mejor step es como decía la plataforma comunitaria de la ESA desde donde se puede acceder al software pero no solo también a la documentación y se puede comunicar con otros desarrolladores y otros usuarios expertos ligado a lo que mencionaba hace un par de diapositivas SNAP se puede usar también para procesar datos de misiones radar como por ejemplo Sentinela 1 pero no solo todas las que ven en la diapositiva también se pueden procesar en SNAP tenemos en el software todas las funcionalidades principales para procesar datos de radar de apertura sintética ya sean detectados o complejos hay herramientas para técnicas avanzadas como la interferometría o PS-INSAR junto con STAMPS y la polarimetría las funcionalidades principales están relacionadas con los datos ópticos de alta resolución para sentinelados lógicamente pero también para otros satélites como ven incluidos en esta diapositiva por ejemplo Play-Ats Landsat Spot etc tenemos 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 los procesadores para la corrección atmosférica y los procesadores para extraer variables biofísicas como LI que mencionábamos hace poco y tenemos también el procesador para calcular la reflectancia y radiancia tenemos tenemos tres grupos de índices radiométicos y está el procesador IDPICS para clasificaciones a nivel de píxel muy útiles para eliminar o detectar las nubes respecto a los datos ópticos de resolución espacial media y a los datos térmicos las funcionalidades principales dentro de SMAP son visualizar el espectro de un píxel herramientas para extraer características de un píxel y procesadores específicos para Sentinela 3 y para Envisar hay también una clasificación del tipo de agua que usa datos ópticos y se basa en las reflectancias de datos ya corregidos atmosféricamente Tenemos de nuevo el procesador IDPICS que mencionaba justo ahora para clasificar los píxeles y en los próximos meses habrá más funcionalidades relacionadas con datos ópticos de resolución espacial media y datos térmicos bueno en esta diapositiva encontrarán un resumen de los links más relevantes step dejo la web de step que es desde donde se puede descargar el software snap que como decíamos es de acceso libre y gratuito para todo el mundo dejo también el link al foro de los usuarios de snap que es donde podrán interactuar con otros usuarios y con los desarrolladores del software en caso de duda o de cualquier problema luego dejo la copernicus open access hub que he mencionado en alguna de las diapositivas antes y que se usa para descargar los datos de sentineli y los últimos dos links tienen que ver con los cursos avanzados de la ESA dedicados a aplicaciones terrestres en concreto la edición de 2019 porque se centró en el tema de agricultura entonces allí podrán encontrar muchos materiales útiles tanto teóricos como prácticos con vídeos grabados de las sesiones eso sí están en inglés y el último link en concreto es de la presentación de la profesora Marie Weiss en ese mismo curso donde nos habla de los conceptos de base y de los métodos para extraer variables biofísicas como LAI FCOVER FAPAR y la clorofila o sea que es una presentación que se dio en el curso que acabo de mencionar entonces en la siguiente parte de este webinar veremos un ejercicio práctico con sentinela 2 y 3 donde mostraremos cómo preprocesar los datos de sentinela 2 lo que haremos será un remuestreo de los datos porque sentinela 2 tiene varios tipos de bandas con resoluciones espaciales distintas así que el remuestreo es necesario a la hora de combinar algunas de esas bandas que tienen resoluciones espaciales distintas entre sí veremos también cómo crear un subconjunto espacial de los datos porque como decíamos antes los datos de sentinela 2 se distribuyen en gránulos de 100 kilómetros por 100 kilómetros que son ortoimágenes proyectadas en UTM WGS 84 hacer un subconjunto es útil si el área de interés cubre sólo una sección de la imagen de sentinela 2 para no usar la imagen entera durante el procesado o si se necesitan sólo algunas de sus bandas en vez de todas y la razón es que así se reduce de manera el tiempo de procesado veremos también en la segunda parte de esta sesión cómo extraer índices radiométricos y variables biofísicas presentaremos también el llamado graph builder que es una herramienta que nos permite construir un gráfico de procesado y lo usaremos para crear una cadena de procesado para nuestros datos luego procesaremos varias imágenes en lote es decir procesaremos no sólo una imagen sino varias a la vez y al final usaremos la herramienta de análisis de series temporales para analizar la evolución y la dinámica de los índices radiométricos y de las variables biofísicas bienvenidos a esta segunda parte de la sesión que va a estar centrada en la introducción al software de la esa llamado snap y en cómo usarlo para preprocesar y procesar datos de sentinel 2 con el objetivo de extraer variables biofísicas e índices radiométricos para el monitoreo de cultivos snap como ya mencionábamos antes es un software abierto y gratuito para todos que es capaz de procesar datos de una multitud de satélites no sólo de los copernicus sentinels procesa por ejemplo datos de misiones de otras agencias las llamadas ISA third party mission o sea misiones de terceros así como de sensores satélites comerciales tenemos funcionalidades dedicadas a los sensores de radar de apertura sintética como sentinela 1 además de sensores radar de misiones pasadas como envisat asar rs1 2 perdón y de terceros como halos palsar y cosmos kinder pues bueno ahora vamos a abrir un producto de sentinela 2 y desde import optical sensor sentinela 2 nivel 2 a seleccionamos el archivo de metadatos xml y hacemos clic en importar producto con el nombre del producto podemos obtener información como cual de los dos satélites de la constelación adquirió la imagen en este caso sentinela 2 b que nivel de procesado 2 a tenemos la fecha y la hora de la adquisición y también el número identificativo del gránulo de sentinela 2 que cubre como decíamos antes un área de 100 kilómetros por 100 kilómetros en UTM WGS 84 abriendo el archivo veremos la información de los metadatos para eso hacemos doble clic o abrimos el icono y observamos que tiene información general del producto de su geometría y mucho más relacionado también con su procesado tenemos las bandas aquí tenemos las bandas destaco que el nivel 2 A no contiene la banda 10 ya que ésta se usa solo para la corrección atmosférica y está en el resultado del procesador del nivel 2 A o sea en tu core tenemos las bandas con resolución espacial de 10 metros es decir las bandas 2 3 4 y 8 tenemos las bandas con resolución espacial de 20 metros que son las del margen rojo o sea las bandas 5 6 y 7 la banda estrecha del infrarrojo cercano banda 8 A y las dos bandas del infrarrojo de onda corta bandas 11 y 12 al final del producto tenemos los mapas de clasificación de la escena una serie de máscaras que incluyen capas básicas sobre la cobertura del terreno como las áreas cubiertas por vegetación o no cubiertas el agua la nieve el hielo contiene también máscaras ligadas a las sombras de las nubes a las nubes en sí a las nubes tenues píxeles clasificados y no clasificados píxeles saturados esta información la pueden ustedes usar para detectar y eliminar los píxeles que no les sean útiles los que no quieran conservar en la imagen pues bien ahora vamos a abrir el producto y para ello lo seleccionamos hacemos clic en el botón derecho de su nombre y seleccionamos open RGB image window o sea una visualización en RGB nos van a salir varias combinaciones disponibles de las bandas de sentinela 2 pero no olviden que si quieren tener distintas bandas de sentinela 2 perdón que si quieren combinar en una visualización distintas bandas de sentinela 2 primero deben tener todas las bandas la misma resolución espacial cosa que se conseguiría con un remostreo en este caso elegimos las bandas que salen por defecto la combinación nos da un color natural con red rojo banda 4 banda 3 y banda 2 en el verde y el azul este es un producto el que van a ver de sentinela 2 de 100 km por 100 km en la parte en la parte baja de la pantalla a la derecha tienen la posición del píxel en x y y las coordinadas en lat long de cada píxel en la parte izquierda de la pantalla tenemos la ventana la pestaña de navegación que usamos para movernos por la imagen más rápidamente tenemos también la herramienta de manipulación del color donde podemos estirar el histograma de los datos si queremos y tenemos la vista global que muestra la impronta de la imagen en este caso está en el noreste de Italia ahora mostraremos las herramientas de análisis que son correlative plots scatter plot profile plot histograma estadísticas tenemos así las herramientas para gestionar aquí capas para gestionar los vectores las funcionalidades de los rastres con band maps que nos permite crear nuestras propias ecuaciones y crear con ellas una nueva banda en el producto tenemos también la herramienta para los DM geometric que es donde hay herramientas de preprocesado como la reproyección remostreo corregistro la colocación también está ahí permite crear una pila de datos que veremos más tarde durante la creación de una pila de datos sentinela 2 y sentinela 3 usando como referencia la imagen de sentinela 2 teniendo como esclava la de sentinela 3 tenemos también las máscaras la conversión de datos el análisis de la imagen los clasificadores supervisados o no supervisados tenemos el procesador de segmentación y el procesador que permite exportar aquí tenemos las herramientas y funciones dedicadas a los datos ópticos los procesadores para sentinela 2 y sentinela 3 que tienen herramientas para el preprocesado y procesado temático terrestre procesador biofísico para extraer variables biofísicas de sentinela 3 y de landsat 8 hay tres tres familias de índices radiométricos para el suelo agua y vegetación y en este y en este último tenemos el procesador para el NDVI el DVI y muchos otros el procesador CNT se usa para estimar la evapotranspiración con datos de sentinela 2 y sentinela 3 también está aquí el procesador para los cambios en la cubierta vegetal perdón forestal bueno tenemos datos perdón herramientas para datos radar interferometría y otras aplicaciones y bajo herramientas tenemos el creador de gráficos para generar nuestras propias cadenas de procesado y aplicarlas ya sea a una única imagen o a una pila de imágenes usando otra herramienta complementaria que es la batch processing tenemos la opción también de gestionar los plugins es decir instalar los que estén disponibles para snap así como los nuestros que hayamos creado nosotros mismos y los queramos importar para complementar las funcionalidades de snap al final tenemos la pestaña windows y en la parte derecha de nuestra pantalla tenemos la librería de los productos usándola podemos también descargar los datos directamente porque hay varios repositorios desde donde se pueden descargar los datos para sentinela 2 o sentinela 1 está también la función layer manager que nos permite gestionar las capas nos permite importar capas haciendo clic en el icono del signo positivo y como pueden ver acepta varios tipos de formatos esri shapefile rgb debajo está la mask manager desde donde gestionamos las máscaras y aquí vemos las máscaras que ya hay incluidas en el producto pero también podemos crear máscaras nuevas con el icono fx que nos permite entrar la expresión la fórmula matemática para una nueva máscara bueno vamos ahora con la primera etapa del preprocesado el remuestreo en inglés resampling como decía antes en sentinela 2 tenemos bandas con distintas resoluciones espaciales y para poder combinarlas primero hace falta un remuestreo desde raster geometric resampling accedemos a la función debemos indicar el dato de partida y los parámetros del remuestreo si no sabemos qué parámetros usar podemos usar la función help que está disponible para todas las funciones del software y en ella encontramos una descripción del algoritmo y también a veces una lista de parámetros para usar pues bien tenemos tres opciones para hacer el remuestreo podemos usar una banda de referencia es decir usamos como resolución espacial la resolución que tenga la banda que elegimos como banda de referencia si queremos que nuestro remuestreo produzca imágenes con resolución espacial de 10 metros como resultado entonces tenemos que elegir como banda de referencia algunas de las bandas que ya tienen esa resolución como la banda 2 3 4 o la banda 8 se puede también hacer por altura y anchura finales o por resolución del píxel aquí insertamos 10 metros y luego como método de muestreo dejamos vecino más cercano nearest neighbor y para ahorrar tiempo no queremos que el resultado se nos guarde porque eso puede tardar unos minutos y no es necesario aquí en esta demo así que lo dejamos sin seleccionar el formato del resultado para snap es por defecto bim dimap así que haríamos clic en ejecutar la función cosa que yo no hago aquí y bueno vemos que el producto se ha creado está abierto en la pestaña explorador del producto con el mismo nombre que el original pero con el sufijo resample así que ahora hacemos la siguiente etapa que es la reproyección desde raster geometric reprojection seleccionamos deseleccionamos guardar como y en los parámetros de la reproducción tenemos varios de rs el que usa sentinela 2 es utm ws 84 pero en este caso lo que vamos a hacer es reproyectar los datos de sentinela 2 a latelon preservando la resolución así que eso es necesario para poder abrir los datos en google bueno la siguiente observamos como ha cambiado el nombre del producto y la siguiente etapa va a ser crear un subconjunto desde raster subset esta ventana nos permite redimensionar el subconjunto del producto ya sea con el ratón o también podemos definir las coordenadas de los píxeles o las geocoordenadas en este caso vamos a redimensionar usando las coordenadas de los píxeles creando un producto de unos mil píxeles por mil píxeles entramos para x tres mil cuatro mil para y perdón cinco mil para y x cuatro mil y luego seis mil además podemos decidir si quedarnos con todas las bandas del producto o no si es que hubiera algunas que no nos van a servir en este caso las dejamos todas y cuando estamos listos ejecutamos la función y nos aparece este subconjunto ha cambiado el nombre y como hemos hecho antes haciendo clic en el botón derecho del ratón en el producto nos sale la opción de abrir una ventana con una visualización RGB con las bandas cuatro, tres y dos así que le damos a ok y se nos abre el nuevo producto este es el nuevo producto haciendo clic con el botón derecho sobre la imagen podemos exportar la visualización como archivo KMZ para verlo en Google vamos a probar así que lo guardamos en la carpeta de destino le damos un nombre y lo abrimos en Google Earth para ver como de precisa es la geolocalización de sentinela 2 comparado con las imágenes en muy alta resolución que usa Google Earth vemos que es muy preciso es muy preciso así que cerramos cerramos Google Earth y volvemos a Snap con nuestro ejercicio ahora vamos a ver cómo usar la herramienta BandMatch que se encuentra en RasterBandMatch lo primero es definir el nombre de la banda vamos a llamarlo NDVI y editar la fórmula la fórmula tal y como vimos en la parte teórica es a NIR menos red dividido por NIR más red es decir banda 8 menos banda 4 todo eso dividido por banda 8 más banda 4 ok y ejecutamos la función y esta es nuestra banda de NDVI manipulando el color podemos estirar el histograma y cambiarlo asignando al valor mínimo 0 el color perdón el color azul para el máximo 1 en verde y en el medio en 0,5 en naranja para ayudar a interpretar de manera más intuitiva nos ayuda a dividir la pantalla para observar que el agua y el suelo tienen valores bajos de NDVI mientras que la vegetación tiene valores altos de NDVI puesto que están en verde los valores bajos en azul y los altos en verde por ejemplo esta zona que no tiene vegetación tiene valores bajos para extraer las variables biofísicas vamos a optical thematic land processing biophysical processor tenemos dos procesadores para sentinela 2 y para landsat 8 podemos calcular el LAI FAPAR y FVC no lo vamos a ejecutar porque tardaría unos 10 minutos que es demasiado largo para nuestra sesión de hoy pero bueno solo indicar que usa una tabla de correspondencias para extraer las variables biofísicas y ahora vamos a ver cómo construir una cadena de procesado con la función graph builder nos vamos a nos vamos a tools graph builder yo lo tengo ya disponible ahí y por defecto hay dos funciones iniciales leer y escribir haciendo clic en el botón derecho en el área que hay en blanco podemos añadir más funciones la primera será el remostreo resampling y luego la reproyección la creación de un subconjunto me decía la segunda es la reproyección luego la creación de un subconjunto luego band maths para aplicar fórmulas matemáticas a nuestra banda también el procesador biofísico que vamos a usar para extraer una variable biofísica de nuestro subconjunto es decir que habremos creado dos bandas una el índice radiométrico con band math y otra la variable y luego las vamos a combinar dentro del mismo producto con una función que se llama band merge debemos debemos luego unir todas las funciones con las flechas rojas y una vez creado el gráfico vemos que aparecen vemos que hemos indicado el dato a usar como punto de partida y que tenemos distintas pestañas donde podemos especificar los parámetros para cada herramienta que se han ido abriendo según añadíamos las funciones lo ponemos todo como antes remuestreo 10 metros con nearest el subset con x que va del rango perdón el subset no el subconjunto en el que nos quedamos con todas las bandas pero hacemos que los píxeles vayan de 3000 a 4000 para x y de 5000 a 6000 para y como hicimos antes para band maps como hicimos antes creamos el ndvi poniendo la misma fórmula que usamos antes y en el procesador biofísico seleccionamos LI FAPAR y FVC no vamos a ejecutar este gráfico porque tarda más de 5 minutos en mi ordenador pero lo que hay que hacer es guardarlo se guarda en formato xml así que más tarde lo podemos importar para usarlo en el procesado de varias imágenes a la vez con la herramienta batch processing o sea para el procesado en lote usamos el gráfico creado ahora como tenemos varias imágenes abiertas que no nos sirven para esta nueva etapa del ejercicio las podemos cerrar para no confundirnos y yendo a tools batch processing en mi caso ya tengo el icono ahí abierto se me abre la función y haciendo clic en el icono positivo puedo seleccionar desde los archivos que tengo guardados en mi ordenador varias imágenes de sentinela 2 que son las imágenes que voy a procesar en lote tenemos aquí entonces la lista de imágenes importadas que van desde desde junio a agosto del 2020 y ahora como decíamos vamos a cargar el gráfico de procesado que acabamos de crear que habíamos creado y guardado pues ahora lo cargamos nos sale arriba la lista de las herramientas que habíamos indicado una pestaña por cada herramienta y cada función dentro de estas pestañas indica los parámetros que ya le habíamos definido bastaría pues ejecutarlo tal y como está para aplicar la cadena de procesado a la pila de datos de sentinela 2 que están ahí indicados qué pasa que en preparación para esta sesión ya hemos ejecutado el gráfico porque tardaría demasiado si no así que podemos pasar directamente a ver los resultados así que vamos a ver aquí ya los 7 resultados de sentinela 2 producidos por el gráfico a partir de las 7 imágenes de sentinela 2 que hemos usado como punto de partida esta es la pila de imágenes de junio a agosto de 2020 todas las imágenes son subconjuntos de la misma zona y contienen las mismas bandas espectrales vamos a abrir una de ellas con una combinación de colores en RGB natural y como decíamos antes en Snap tenemos herramientas dedicadas al análisis de las imágenes tenemos la opción de ver el perfil de una zona trazando una línea y seleccionando las bandas que nos interesan por ejemplo las bandas 4, 5 y 8 cosa que también se aplica a las bandas nuevas que hayamos calculado como LAI o NDVI aquí lo vemos esto sería para la banda 4 también también para la banda 5 o la 8 o para el LAI basta hacer clic en la banda de interés y el perfil el diagrama del perfil se actualiza podemos usar una máscara para quedarnos solo con una región de interés en vez de con toda la imagen y tenemos también el llamado scatter plot diagrama de dispersión donde seleccionamos una o varias bandas que pueden ser de distintos productos ya sea con toda la imagen o con un área de interés y la calculáramos solo con un área de interés nos nos quedaríamos con menos muestras pero el patrón del diagrama es más o menos parecido como vamos a ver ahora aquí estamos aplicando una una máscara es decir solo el diagrama en ese pequeñito rectángulo amarillo y vemos que hay menos muestras pero el patrón general del diagrama es similar aquí con toda la imagen en vez de solamente en el rectángulo amarillo podemos calcular también el diagrama de dispersión para el NDVI de dos productos distintos por ejemplo el 3 y el 4 4 sería este el número 4 en mi lista y el 3 y podemos calcular también el histograma si seleccionamos una banda por ejemplo la banda 4 nos da la frecuencia de los píxeles para cada valor de la banda 4 es decir en la banda 4 para cada uno de sus valores cuántos píxeles hay con ese valor particular en este caso también se pueden usar áreas específicas lo cual nos dejaría disponibles menos muestras en el diagrama como vemos aquí para cambiar la banda la banda usada basta hacer clic en ella y el diagrama se actualiza automáticamente solo decir que todos los diagramas pueden guardarse como imágenes y pueden imprimirse y ahora vamos a ir con los elementos geométricos vamos a usar la herramienta de gestión de capas Layer Manager en el lado derecho de la pantalla seleccionamos para cargar una capa nueva usamos el icono positivo y seleccionamos el formato que nos interese en este caso subiremos un archivo en formato shp shapefile que contiene los perímetros de los campos de cultivo de la zona lo seleccionamos desde nuestra carpeta y lo subimos seleccionando la capa podemos ajustar su transparencia para eliminarla usamos la función el icono con el signo negativo en snap tenemos también la herramienta de gestión de máscaras que se llama Mask Manager esta permite crear nuestras propias máscaras aquí por ejemplo podemos usar el NDVI calculado que acabamos de calcular y usarlo para eliminar todos los píxeles donde el valor de NDVI sea inferior a por ejemplo 0,6 lo hacemos con este icono crear que nos permite crear una nueva máscara usando una expresión matemática seleccionamos show bands porque NDVI es una banda no una máscara y especificamos la expresión matemática es decir NDVI inferior a 0,6 como resultado todos los píxeles con valores de NDVI inferiores a 0,6 han sido eliminados esta máscara esos píxeles no aparecen y podemos cambiar el color y la transparencia de nuestras máscaras muy fácilmente como vemos aquí en azul hay píxeles que no están en esta última máscara porque tienen valores inferiores a 0,6 bueno podemos transferir la máscara seleccionada a otros productos usando esta función y esto nos permite tener la misma máscara disponible en otros de los productos tenemos muchos productos abiertos esta máscara se ha creado solo en uno de ellos la podemos transferir no hace falta que la creemos desde el principio en todos y cada uno de nuestros productos la transferimos y para eliminar una máscara se usa este icono seleccionamos si estamos seguros y entonces se elimina bueno ahora vamos a ver cómo usar la herramienta para los análisis temporales time series yo ya la tengo abierta pero por defecto no viene así así que para acceder a ella hay que ir a view tool windows radar y time series aquí la pueden encontrar y se abre en esta parte inferior a izquierda de la pantalla para añadir nuestra pila de datos y poder ver la serie temporal hacemos clic en la esquina superior derecha el icono settings y luego add open esto nos abre dentro de la herramienta aquellos productos que ya tenemos cargados en snap así que haciendo clic en apply indicamos al software que si queremos calcular la serie temporal con ellos podemos seleccionar las bandas de todas las que tienen disponibles los productos la banda para la cual nos interesa ver la serie temporal seleccionamos ndvi y seleccionamos la opción de visualizar la posición del cursor es decir que cuando movemos el ratón como estoy haciendo ahora nos saldrá el valor del ndvi del pixel sobre el cual estamos vamos a ver por ejemplo las zonas urbanas tienen valores de ndvi que están muy cerca de cero para el terreno desnudo las zonas sin vegetación no es exactamente cero pero siguen siendo valores muy bajos mientras que en esta zona con vegetación los valores de ndvi se alzan en ocasiones la serie temporal muestra bajadas abruptas de los valores que se alzan de nuevo inmediatamente como vemos aquí una bajada abrupta y una recuperación abrupta esto corresponde a píxeles con nubes hubo una imagen un poco antes del 9 de agosto que tenía una nube causó un valor de ndvi más bajo bueno cambiamos la banda y seleccionamos ahora lai en este caso como vamos a ver allí donde no hay vegetación los valores de lai son muy bajos y en cambio en las zonas con vegetación como esta los valores de lai se alzan vamos a mostrar ahora tres series temporales a la vez seleccionamos también las bandas del producto original las bandas 4 y la banda 8 que usamos en el cálculo de ndvi y las añadimos al diagrama vemos como varía su comportamiento para distintos elementos de la imagen le vamos a añadir también la serie temporal del ndvi de manera que ahora en la parte superior la primera gráfica la superior tenemos los datos de ndvi la línea central corresponde a la banda 8 y la línea inferior a la banda 4 y vemos que siguen dinámicas a menudo parecidas bueno en la segunda parte de esta práctica perdón de este webinar hemos visto como preprocesar los datos de sentinela 2 es decir remuestreo reproyectar y crear un conjunto un subconjunto hemos visto como extraer variables biofísicas y también índices radiométricos usando el software de la ESA SNAP a una resolución espacial de 10 metros pero en algunos casos puede que ustedes deseen extender la escala del análisis por ejemplo a escala regional continental o global y para esto se pueden usar también los datos de sentinela 2 pero se empieza a hacer difícil porque la cadena de procesado puede verse afectada por varios problemas por ejemplo la frecuencia de adquisición de sentinela 2 es de 5 días si contamos los dos satélites pero en algunas partes del mundo durante largos periodos de tiempo hay demasiada nubosidad y los sensores ópticos no consiguen extraer información en este caso se necesita una mayor frecuencia de las adquisiciones pero una mayor frecuencia implica tener más datos que deben entonces tener una resolución espacial más baja porque si no el tamaño de los datos generados se alza demasiado y se hacen muy difíciles de gestionar se puede entonces usar el satélite sentinela 3 que como ya hemos visto tiene una resolución espacial de 300 metros es más baja que la de sentinela 2 pero ofrece la ventaja de adquirir imágenes casi a diario tiene una frecuencia de revisita casi diaria más alta que sentinela 2 esto es claro con los dos sentinelas perdón con los dos satélites sentinela 3 A y 3 B a bordo de sentinela 3 tenemos el sensor OLFI como decíamos este es el instrumento para el color del océano y de la tierra que tiene un barrido muy ancho con una resolución espacial de 300 metros si usáramos datos de sentinela 2 para hacer análisis a escalas tan grandes por ejemplo regional continental o global necesitaríamos usar tantos datos que los costes de almacenamiento y la cantidad de tiempo necesario para hacer las computaciones serían demasiado grandes y complicados por eso si nos interesa un análisis a gran escala usar sentinela 3 representa un buen compromiso entre el nivel de detalle de la imagen y la capacidad de almacenamiento y procesado en esta siguiente etapa del ejercicio haremos la colocación de datos de sentinela 2 y sentinela 3 hemos ya preprocesado con antelación los datos de sentinela 3 y ahora vamos a ir a abrirlos eso lo hemos hecho en preparación a esta sesión con antelación con antelación con antelación El dato de Sentinela 3 ha sido reproyectado y se ha creado un subconjunto. Así que abrimos el producto Sentinela 3 del sensor Olsi nivel 2 con resolución completa y fue adquirido en el mismo día que el dato que tenemos todavía abierto de Sentinela 2. Sentinela 2 se adquirió a las 10 de la mañana y de Sentinela 3 a las 9 y media de la mañana, pero del mismo día sobre la misma zona. Dentro del producto de Sentinela 3 Olsi tenemos las bandas espectrales que son 21 bandas. Tenemos también algunos índices radiométricos ya calculados durante la cadena de procesado, o sea, antes de que el producto se ponga a disposición del público. Tenemos OGVI y OTCI y vamos a usar OGVI este índice y lo vamos a comparar con el NDVI que hemos calculado antes con Sentinela 2. Así que abrimos la imagen de Sentinela 3 o GVI haciendo clic en esa banda, ajustamos los colores, ajustando para el mínimo azul, para el medio naranja y el máximo verde. Observamos que la resolución espacial es muy diferente de la del NDVI de Sentinela 2. De hecho, si abrimos también el NDVI de Sentinela 2 para ver la diferencia queda muy claro. Lo que haremos será mejorar el producto de Sentinela 3 usando el de Sentinela 2 como referencia. Para ello, nos vamos a la pestaña Raster, función Geometric, en concreto la función Colocation. La herramienta nos aparece en la imagen y seleccionamos como imagen Master, o sea, como imagen de referencia la de Sentinela 2 y como imagen esclava la de Sentinela 3, que es el producto OTCI nivel 2. Ajustamos el nombre del resultado, yo ya lo tengo hecho, lo hemos llamado Sentinela 2, Sentinela 3 Colocation. Las bandas del resultado tendrán un nombre generado automáticamente con el prefijo M para el máster y el prefijo S para las bandas esclavas. Como método de remuestreo, elegimos la interpolación bilineal. En caso de duda, pueden consultar la función Help, donde encontrarán una breve descripción del algoritmo y de cómo ajustar los parámetros. Y como antes, elegimos no guardar el producto porque hacerlo tardaría unos minutos y no es necesario en esta demo. Así que podemos ejecutar la función. Nos aparece este pequeño error porque el producto usado es algo antiguo, pero no pasa nada. Lo vamos a cargar de nuevo. Lo vamos a cargar de nuevo y funcionan. Ahora en Snap vamos a tener un nuevo producto abierto, que es el Sentinela 2, Sentinela 3 Colocation, recién creado. Tiene dentro las bandas que vienen de Sentinela 2, con el prefijo M de máster y las que vienen de Sentinela 3 con el prefijo S de esclavas. Ahora vamos a abrir el NDVI de Sentinela 2 y el OGVI de Sentinela 3. Y vamos a manipular sus visualizaciones para que sean homogéneas. Y las visualizamos a la vez. Observamos que el resultado de Sentinela 3 tiene una calidad más alta a lo que tenía antes, gracias a que ha sido creado, tomando como referencia Sentinela 2. De hecho, abrimos el NDVI de Sentinela 2, el original, que está en la parte superior, y el OGVI original de Sentinela 3, que está en la parte baja. El OGVI de Sentinela 2 está en la parte superior de Sentinela 3, que está en la parte superior de Sentinela 3, es posible distinguir las formas de los campos. Esto representa un buen compromiso si queremos extender nuestro análisis a una escala global, en el caso de que no tengamos suficientes recursos para usar solamente Sentinela 2. Muchos de los proyectos de la ESSA se hacen a escala global y usan Sentinela 3. Por ejemplo, el mapa de cobertura terrestre de la iniciativa CCI, hecho a escala global con resolución espacial intermedia, es uno de ellos. En inglés, si lo buscan, se llama Medium Resolution Global CCI Land Cover Map. Está también el mismo mapa, pero hecho a alta resolución, lo que pasa es que no es a escala global, sino que cubre tres grandes regiones del globo terrestre, el Sahel africano, Siberia y Amazonia. O sea, que no cubre todo el globo, pero es a alta resolución. Luego hay otro proyecto que se llama ISA World Cover. El producto final se está publicando ahora, este octubre de 2021, y es un mapa a escala global en alta resolución, creado usando datos de Sentinela 1, radar, y Sentinela 2. El resultado tendrá una resolución de 10 metros con 11 tipos de clases para la cubierta terrestre y tendrá una precisión global del 75%. Este producto no está disponible para el público, perdón, estará disponible, sí, estará disponible para el público de manera abierta y gratuita, distribuido por la ESA sin ningún coste y sin necesidad de registrarse. Será distribuido en secciones de 3x3 grados y será un ejemplo excelente de mapa de cubierta terrestre en alta resolución y a escala global. Pero, tal y como mencionábamos antes, si lo que se desea es monitorear un cultivo, se necesitan más de una imagen al mes para poder capturar el ciclo de desarrollo del cultivo. Y con esto, terminamos el ejercicio, esperamos haber despertado su interés y haber explicado las cosas con suficiente claridad. Si necesitan, de todas formas, cualquier aclaración o tienen una duda, escriban sus preguntas en la pestaña del Q&A y las iremos respondiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia, por la excelente presentación. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas de la sesión de hoy. Por favor, escriban sus preguntas en la ventana de questions y las contestaremos en el orden en la que las vayamos recibiendo. Las preguntas que ya han estado entrando las hemos estado poniendo en un formulario en línea, un Google Doc, el cual compartiremos dentro de poco con ustedes. Y este formulario lo pondremos en la página de esta capacitación dentro de la próxima semana. Para aquellos que tengan preguntas sobre el material de hoy, pueden ponerse en contacto con ya sea Fabrizio Ramoino, Magdalena Ficic o Amalia Castro Gómez para consultas especialmente en español. Aquí en esta diapositiva también tienen el enlace de la página de ARSET de esta capacitación y el enlace de la ESA del EO4 Society, donde pueden obtener más información sobre otros proyectos que se están desarrollando con teledetección. Con eso terminamos esta presentación. Muchísimas gracias y estamos ahora listos para comenzar la sesión de preguntas y respuestas y en línea están Fabrizio, Magdalena y Amalia para contestar sus preguntas. En las imágenes de Sentinel-2 no se puede diferenciar o es muy difícil diferenciar porque la respuesta espectral de los píxeles es parecida. Entonces, con imágenes de SAR, por ejemplo, con Sentinel-1, ¿se pueden diferenciar estos dos tipos de cultivos o si lo han podido hacer con imágenes ópticas? Si han realizado esta diferenciación de coberturas arboreas en clasificación de imágenes, por favor, nos podrían dar sugerencias cómo poder hacerlo. Entonces, aquí uno de los colegas respondió la pregunta en inglés y la hemos traducido al español, indicando que los datos de radar los puedes usar para identificar especies, por ejemplo, diferenciar coníferas de árboles caduquifólios. Las series multitemporales, por ejemplo, de Sentinel-1, pueden revelar patrones temporales que son características de cada tipo de árboles. Las coníferas no pierden las hojas, por ejemplo. Entonces, lo que deben hacer es analizar la retrodispersión del radar, especialmente en forma multitemporal, si están diferenciando entre especies que mantienen sus hojas durante todo el año y aquellas que pierden las hojas. En el caso de Sentinel-1, necesitarían usar imágenes GRD, preprocesarlas y después analizar la respuesta temporal del Sigma-Nut. Entonces, yo voy a añadir, en base a mi experiencia con radar, realmente, si estos dos cultivos estructuralmente son muy diferentes, tal vez se puedan diferenciar con radar. Y tal vez en alguna etapa de su crecimiento, lo mejor sería escoger la etapa en su crecimiento donde son estructuralmente más diferentes, para tratar de ver si radar puede diferenciarlos. Así que lo mejor es explorar y ver las imágenes de radar y ver cuál es la retrodispersión entre estos dos diferentes tipos de cultivos. Pero que yo sepa, no sé de ningún estudio que haya hecho este tipo de diferenciación. Aunque lo buscaré y si hay alguna referencia la incluiré aquí. Ok, la pregunta 2. ¿Han solicitado 8 imágenes de Sentinel-2 y una de Sentinel-3? Descargué 7 de las 8, la que tiene fecha del 2020, en junio 22, me da un error al descargarla. Y la Sentinel-3A pide la fecha del 2020, agosto, 21 de agosto. Y cuando pido para filtrar, me da otra, la de agosto 20, no el agosto 21. ¿Sirve lo mismo para el ejercicio práctico? Entonces nos indican los colegas de la ESA que la imagen de Sentinel-2, es muy posible que estos datos estén corrompidos. Ya estamos, lo hemos tratado nosotros también y vemos que hay un problema. Así que por ahora descarguen el conjunto de datos en marzo de 2021. Cuando tienen algún problema descargando los datos, siempre pueden enviarle un email a soporte y el email lo hemos escrito aquí, mientras lo arreglan. Así que esto ya lo hemos reportado y pueden descargar esa imagen por medio del USGS Earth Explorer, que es del Earth Explorer desde el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El enlace está aquí. Acerca de la imagen de Sentinel-3, asegúrense que estén buscando en el nivel 2 o busquen ingresando directamente la identificación de la imagen en el campo de búsqueda. De todos modos, usar la imagen del agosto 20, del 2020, también está bien. Y pueden replicar el ejercicio en su área de interés aplicando el mismo procesamiento. La pregunta número 3. ¿En qué condiciones atmosféricas o terrestres conviene o se puede requerir aplicar otro método de corrección diferente a Send to Core? Entonces, tal vez en pendientes o sobre áreas montañosas, un modelo de elevación digital en alta resolución pueda ser utilizado como un archivo de entrada al procesador Send to Core. En áreas nubladas se necesita eliminar las nubes, detectar y eliminar las nubes para analizar una serie temporal. Pregunta 4. Si quieren obtener índices radiométricos con bandas que tienen diferente resolución espacial en Sentinel-2, por ejemplo, píxeles de 20 metros y de 10 metros, ¿qué proceso realiza a los píxeles para poder calcular los índices? Entonces, si la resolución espacial es diferente, es necesario remuestrear todas las bandas a la misma resolución espacial. La pregunta número 3. ¿De 1 a 25.000 o mayores? Entonces, eso depende del tipo de productos que deseen adquirir. En general, la resolución de Sentinel-2 es de 10 metros, por lo que dependiendo del tipo de datos temáticos que desean extraer de las imágenes, entonces, en base a eso calculan la resolución, la escala máxima. Pero los datos en 1 a 25.000 son completamente factibles. Incluso las escalas más grandes son buenas. La pregunta 7. La pregunta 7. ¿De dónde obtenemos el archivo XML? El archivo se encuentra dentro de la carpeta de datos de Sentinel-2, la carpeta cuya extensión es .safe. Así que vean la imagen que han juntado aquí, que contiene los contenidos de la carpeta. Y van a ver que uno de esos es XML. La pregunta número 8. ¿Cuándo se debe realizar un subset para recortar el área de estudio, pero a la vez... Ah, ¿cuándo se debe realizar...? Ok. ¿Cuándo se realiza un subset para recortar el área de estudio, pero a la vez es necesario hacer un mosaico para unir dos gránulos de imagen? Dado que el área de estudio se localiza entre dos imágenes o dos gránulos, ¿en qué orden se deberían de realizar estos procesos? Es decir, primero hacer el mosaico y después recortar, o primero recortar cada gránulo y luego hacer el mosaico de entre los dos recortes. Entonces, pueden decidir... El primer paso es remuestrar y después pueden decidir si se aplica antes del mosaico y luego en un subconjunto o al revés. Pregunta 9. ¿Es posible tener un compilado, un stack, que compile toda la información de una escena de Sentinel, incluyendo el remuestrado, a 10 metros? Sí se puede usar la función para hacer la colocación, como ilustró Amalia al final de la demostración. Así que pueden importar el stack a ArcGIS y guardarlo, guardar el archivo de salida como geotiff o en algún otro formato compatible. La pregunta 10. ¿Es posible tener un compilado, stack de bandas, que compile toda la información de una escena de Sentinel, incluyendo el remuestrado, a 10 metros, que permita llevarlo a otra software como ArcGIS? Entonces, la respuesta es sí. Sí se puede usar la función que hace el co-location, que hace el compilado, el stack. Y entonces pueden importar ese stack en ArcGIS y después guardarlo como un archivo en formato geotiff o en algún otro formato que sea compatible con ArcGIS. La pregunta 11. ¿También el NDVI puede ser visualizado en Google Earth? O sea, ¿se puede cargar y visualizar en Google Earth? La respuesta es que sí. Una vez que estén visualizando el NDVI en pantalla, hagan clic en el botón derecho y seleccionen Export View as Google Earth KMC. Para guardarlo como un archivo KMC. Y abrirlo en Google Earth. Pregunta 12. ¿Me interesa saber un poco más cómo realizar el cálculo de evapotranspiración mediante Snap, utilizando imágenes de Sentinel? Entonces, esta pregunta la respondí yo e indiqué que hay un plugin en Snap y creo que esto se mencionó en la primera sesión. Es un plugin de humedad del suelo y la capacitación de RSET, cuyo enlace ven aquí, cubrió ese tema. Así que aquí está el enlace para la capacitación. Esa capacitación tiene dos sesiones. Entonces, les refiero a la segunda sesión donde se cubrió ese tema. Pregunta 13. En la demostración nos indicaron la imagen ya obtenida la corrección atmosférica. Nos van a enseñar cómo usar Send2Core para aprender a usar y obtener una imagen corregida atmosféricamente. Y la respuesta es que no se va a cubrir este tema en esta serie, pero pueden encontrar un tutorial siguiendo el enlace en el Google Doc. Y también pueden usar la documentación del paquete de instalación, cuyo enlace también hemos puesto aquí en el Google Doc. Pregunta 14. ¿Dónde están los pasos para procesar Sentinel 3A para repetir el ejercicio? Y comparar con Sentinel 2A. Los datos de Sentinel 3 o LCI L2 FR son procesados y distribuidos directamente por la ESA. Y para más información pueden consultar el enlace que ven aquí. En esta demo, el preprocesado de Sentinel 3 consistió en crear un subconjunto y en reproyectarlo. Al mismo CRS que Sentinel 2. Así que tiene una proyección UTM-WGS84. Pregunta 15. Me gustaría saber cómo convertir la información SHP. Entonces, pueden crear o importar un archivo SHP en SNAP, pero no pueden exportar o convertir la información SHP, como se hace en el software, en algún software de sistema de información geográfico. En SNAP pueden usar el archivo SHP para clasificar la imagen. Pregunta 16. ¿El bajón del NDVI también puede responder a un cultivo de ciclo corto con etapas sin cultivo? Si la caída de los valores de NDVI podrían estar relacionados con una fase sin cultivo, pero también con la presencia de nubes. Esto es importante siempre tener en cuenta. Pregunta 17. ¿El OV collocation lo puede obtener de manera diaria? La collocation utiliza los datos de Sentinel 2 como master. Así que solo para hacer un remuestreado del producto. Si ustedes tienen información de Sentinel 2, del mismo día pueden hacer un análisis adicional en alta resolución a los datos de Sentinel 3. Pregunta 18. ¿Estará disponible este ejercicio con SNAP? Y la respuesta es que sí. La grabación la podrán acceder por medio de la página de esta capacitación y las instrucciones para descargar los datos las pueden obtener por medio del enlace que hemos colocado en la página de esta capacitación y también pueden descargar SNAP por medio del enlace que ven aquí. Pregunta 19. ¿Qué datos se utilizan para orto-rectificar la imagen Sentinel 2? Los datos de Sentinel 2 se orto-rectifican utilizando el modelo de elevación digital de Copernicus. Pregunta 20. ¿Es posible llevar a cabo una fusión de imágenes entre los productos de Sentinel 3 y Sentinel 2? Para mejorar aún más su resolución espacial. Este proceso en teoría permitiría obtener una resolución espacial para Sentinel 3 mucho mejor. Tomando como banda pancromática un índice normalizado el cual no alteraría mayoritariamente los datos. Así que en teoría sí, pero no tenemos esa herramienta en SNAP. El operador de colocación es el más cercano a él. Pregunta 21. ¿Es posible en el software generar algún tipo de correlación o recta de regresión entre datos de bandas? Por ejemplo, entre NDVI y LAI, etc. Hay una herramienta que se llama gráfico correlativo. donde pueden visualizar la línea de regresión y el R-square. Pregunta 22. ¿Han probado la herramienta de Super Resolution para usar las bandas del Shortwave Infrared 1 y Shortwave Infrared 2? Nosotros en Conavio los usamos para ver manglares porque resulta muy bien ese tipo de vegetación. Entonces, la respuesta es que esto es muy interesante. Dentro de poco, el equipo de ESA publicará el mapa de World Cover para el 2020, donde los manglares son una de las clases de cobertura terrestre obtenidas utilizando Sentinel 2 y Sentinel 1. Para más información, pueden consultar el enlace que hemos puesto aquí en el Google Doc. Super Resolution es un operador para el remuestreo dedicado a los datos de Sentinel 2. Pregunta 23. ¿Se puede calcular el EBI con Sentinel 2? Y la respuesta es que sí, sí se puede usar la herramienta matemática de bandas para construir la ecuación de EBI y calcularla. Pregunta 24. Usando Sentinel 2, ¿puedo identificar cultivos de palma? Es decir, parto de que hay lugares guía donde son muy evidentes los cultivos, pero otros lugares no, ya que son cultivos de palma de menor extensión. ¿Podría sustraer la firma de la palma y luego aplicar algún tipo de clasificación para identificar estos cultivos? La respuesta es que sí, puedes usar datos de Sentinel 2 multitemporales para identificar esto. También puedes usar NDBI u otros índices de vegetación. Y puedes también considerar las imágenes de Sentinel 2 en dos polarizaciones para extraer firmas temporales. Y yo añado a esta respuesta, teniendo un poco de experiencia con las imágenes de Sentinel 1 de radar, que sí han habido estudios utilizando imágenes de radar para identificar las palmas. Y esto va a variar, la precisión de las clasificaciones van a variar en base al tamaño de la palma, si es una palma, si son cultivos nuevos o si son plantaciones ya maduras. Y también, cómo se alinean estos cultivos en base a la dirección en la que está mirando el radar. Así que hay varios aspectos para tomar en cuenta cuando se utilizan imágenes de radar para identificar las palmas. Pregunta 25. ¿Se puede realizar en SMAP segmentación de imágenes? La respuesta es que hay un procesador llamado Generic Regional, Region Merging. ¿Qué puede hacer esto? ¿Qué puede hacer esto? So, I'm going to ask for some clarification to question 25. Is Generic Region Merging, is this a processor in SNAP? And is it already available? So, this goes to either Fabrizio, Magdalena, or Armalio. Okay, yo creo que en esta pregunta... Yes. Okay, go ahead Fabrizio. Yeah, we have the Generic Region Merging processor already available in SNAP for segmentation and classification of the image. Great, thank you. And this is in the latest version of SNAP, correct? You can see what she said. It's fine. Did you get my answer? Yes, yes, understood. Thank you. So, Fabrizio, nos indica Fabrizio que este procesador de segmentación y clasificación lo pueden encontrar en SNAP. La pregunta 26. ¿Cómo exportar los datos en formato TIFF? Y aquí hemos puesto el fluo para exportar los datos a TIFF. Pregunta 27. ¿Se podría extraer información de los píxeles de la imagen mediante una capa de puntos en formato SHAPE en SNAP? Entonces, esta es la misma respuesta que para la pregunta 15. Pueden crear o importar un archivo SHAPE en SNAP, pero no pueden exportar o convertir la información SHAPE como se hace en un software como ARTGIS, por ejemplo, o QGIS. En SNAP pueden usar el archivo SHAPE para clasificar la imagen. Pregunta 28. ¿El modelo de elevación digital de Copernicus se puede descargar? Y la respuesta es que sí. Está disponible a 30 metros y lo pueden descargar por medio del enlace que ven aquí en el Google Doc. Ok, entonces, esa es la última pregunta que hemos recibido. Como mencioné, este documento lo vamos a limpiar, a editar y lo vamos a poner en la página de esta capacitación dentro de los próximos días. Así que con esto cerramos esta sesión. Quisiera darle las gracias al equipo de ARCET, a Brock Levins, Solwin Hudson-Odoi, Jonathan O'Brien, a nuestro traductor David Barbato, a los instructores Sean McCartney, a Mita Meta, y a nuestros presentadores invitados, a Fabrizio, a Magdalena y a Amalia. Y, por supuesto, a ustedes, todos los participantes, por su interés y por las excelentes preguntas que han estado enviando. Antes de cerrar, si Fabrizio, Amalia o Magdalena quisieran dar algunas palabras, decir algunas palabras. Gracias, Fabrizio. Este es Fabrizio. Gracias a todos, y también a nuestra parte, por esta buena pregunta que viene de la audiencia. Y estoy aquí con Magdalena y Amalia. Sí, por mi parte también muchas gracias. Ha sido una experiencia muy buena estar con ustedes y esperamos que haya servido y que les veamos en otros webinars futuros. Muchísimas gracias a ustedes por la excelente presentación y el excelente material y por realmente compartir todas sus experiencias y conocimientos con el público de ARCET, con todos los participantes. Así que hasta el próximo martes, que sería la sesión número 3, donde estaremos hablando sobre una metodología operacional para el mapeo de cultivos utilizando imágenes de radar y ópticas. Así que esa va a ser, van a ser dos sesiones donde cubre, cubriendo ese tema. Así que no se lo pierdan. Cualquier pregunta ya saben cómo contactarnos y deseándoles un excelente día, tarde, noche, hasta el próximo martes. Hasta luego a todos.